Que sopa, buenas tardes, buenos días, buenas noches Llegaron tus amigos, los número uno de Paloma y Centroamérica Lo más alegre, llegaron ¿Quiénes? Los Enuflexos Nunca Enuflexos Jamás Enuflexos Los Mequetrefe del Deporte, señor Gilberto Alvarado Ok, 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 hoy contento porque hoy vamos a, pedido por ustedes A seguir reaccionando a algunos periodistas cuando hablan de Panamá Hablarán bien, hablarán mal, los capítulos anteriores eran reverendos Mequetrefe ¿Qué pasará? Y me gusta el título, ¿no? Veinticuatro días Antes de lo que hemos llamado el entierro Tico Panamá, Costa Rica, Costa Rica, Panamá Será el momento de las grandes revanchas El momento de un gigante nuevamente dormido Porque Costa Rica para nosotros es un gigante del área, pero anda mal Anda mal y hay que aprovecharlo Ahora o nunca Ahora o nunca Vamos a, de tanto vamos a tomar el video de un hermano El señor, el canal, el tío Orbelán Siempre usa nuestro contenido y lo que nos gusta es el tío Orbelán Que él nos da los créditos Que él nos da los créditos, así que nosotros vamos a darle los créditos a él que consiguió el video Así que si usted quiere reírse con lo que pasa con la prensa mexicana, Costa Rica Síganle al tío Orbelán Que él ve lo Mequetrefe Sí, él ve a veces está aquí, opina y demás Así que saludos cordiales de todo corazón y feliz año también al tío Orbelán El video en cuestión se llama Veinticuatro días Veinticuatro días De saber si vamos al mundial Vamos al mundial o no Por la prensatica Prensatica Vamos a ver Qué van a decir Qué tan genuflexo van a hacer Van a faltar el respeto Pero aquí vamos a reaccionar al video en este momento Diga, ponele play Pone play Ahí está Bueno, después de que Los movimientos que hemos visto se están generando Poco se ha analizado que estamos a veinticuatro días Ok Porque este mes de enero tiene todo Estamos a veinticuatro días De que nos demos cuenta Si el dos mil veintidós será mundialista o no para nuestro país Así Por cierto, con el tío Orbelán Él le pone alguna risa Sí, sí Tiempo de Chepirito Él le pone una musiquita ahí Tiempo de Benny Hill Ya, sí, así que usted Siente el placer Empieza el mes En veinticuatro días Podríamos estar Todavía con alguna posibilidad De al menos disputar repechaje O en veinticuatro días Panamá nos podría decir Hasta aquí su ilusión A Qatar no van Pero ni al repechaje Detalle importante de la reacción a este video Estos periodistas Que los Yo creo que este es el que le dicen el rancio ¿O no? No sé, yo no sé Yo creo que es él Yo sé que es Aquí la gente sabe mucho Sí, sí O es él Yo creo que es él Yo creo que es una actitud frente a la vida Si el rancio Llegó Alejandra Cuidado Saludos Ya tenemos a Anelita y Alejandra A todos los ticos aquí Miren Yo lo que considero es que Yo siento al muchacho Nervioso Y ya está hablando de que Él tiene dos posibilidades de Costa Rica Yo no sé si los ticos consideran Que son sus dos posibilidades O repechaje O eliminado No existe otra ecuación Y Panamá es como el gran juez Señor juez, escucha ¿Qué pasó? Ajá Oiga, ¿qué sucedió? Ajá Como gran juez decidir ¿Qué va a pasar Con nuestros hermanos Tico? Es lo que yo siento Pone play Pone play Acá, ¿no? Sí 10 con 36 24 días Para el juego más importante De la eliminatoria Es lo que tenemos 24 días El juego más importante El 27 de enero En el Estadio Nacional Gracias al primer partido La selección de Costa Rica Recibe a Panamá Partido que vamos a estar allá En Costa Rica Dio primero 27 de enero ¿Y por qué digo que es el más importante? Porque es el que nos puede Dar aire para seguir aspirando A la Al repechaje al menos O es el que nos puede Mandar a la lona Decirnos Chao O cualquier opción Para las cosas Porque el rival es La selección panameña Que hoy está Disputando claramente Esos puestos De clasificación Muy bien 24 días Para Hermano Hay que le están metiendo Sentimiento a la vaina No está fácil Mucho feeling Para que Luis Fernando Suárez Nos sorprenda Con alguna Convocatoria 24 días para esperar Si vamos a tener público En el estadio Ante el aumento de casos Que es claro Que se ha dado en nuestro país Con la variante Omicron Que dicen que de un día a otro Pasó como de 50 a 400 Y la cosa ha estado Muy 24 días Hay un 60% Habilitado ya para este partido Habrá que ver Si se mantiene Se quería un 80% Según lo que estaban solicitando En la Federación Costarricense De fútbol Lo que hay es un 60% Que son 21 mil personas Presentes en El estadio nacional Lo que sí es un hecho Es que Estamos a 24 días De ver que sucede Con la selección nacional De nuestro país Es decir, no podemos Desligarnos de selección Cuando en este mes Se juega el partido Más importante De la eliminatoria Seguiditos son Dos partidos más Claro, pero es que 27 Panamá 30 México y Jamaica 30 a México Y luego el 2 a Jamaica Pero es que Si en el primero Nosotros no ganamos Que ni siquiera el empate No, no Es ganar Ganar o ganar Los otros dos Ya prácticamente Nos van montando En la posibilidad De estar Lamentable sería Que el cierre De la eliminatoria Sea de trámite Para Costa Rica Porque si no le ganamos A Panamá Prácticamente sería un trámite A Panamá y a Jamaica Y a Jamaica Que es recuperar Los tres puntos Que no se ganaron Aquí contra La misma selección Jamaica Y es que Panamá También ganó Tres por cero En Jamaica Por eso Bueno, primero Vamos por el paso a paso El primer paso Es el de Panamá Ahora le dicen Lo Erika Ender Pasito, pasito Suave suavecito Oye Yo creo que El tío Orbelán Que es la cuenta Que estamos En su video Le pone más sentimiento Con la música Man es malo Pero la actitud Se siente así Señora En el Balletero Ellos se ven afuera Yo no siento Que ellos le están Metiendo una presión A Costa Rica Partido clave Es una final Somos Costa Rica Forza del Homor Están siendo inteligentes Saben lo que tienen Y le están quitando Presión a la selección ¿Qué? Olvidemos esta vaina Sí, claro Ellos le están quitando Presión a la selección Porque imagínate Si están como están Y metiéndole más presión Hermano ¿Dónde van a dar? Entonces yo creo Que están siendo inteligentes Por lo menos Esto que están hablando aquí Dice Quiero tomar ese video En serio Pero la musiquita No me da Ah, claro Tío Orbelán Es mexicano Sí Reclámenle al Tío Orbelán A nosotros No eche la culpa Vayan a la cuenta Del tío Orbelán Ajá Dice Los mexicanos Con su música Oiga Pero sí Es un mal chiste Bueno Dice Alejandra Cualquier reclamo Ande el tío Ande el tío Orbelá Vaya el tío Orbelá Reclámela ya Para mí No es el más cinco puntos La diferencia Si Costa Rica gana Queda dos Y no es el más fácil Para mí Porque Hoy podemos hablar De Jamaica Ese es Pero para mí Hoy es Panamá Panamá Si nosotros No pasamos a Panamá Todo lo que pase Después de eso Ya es Ya es De poco interés Si Panamá nos gana Es prácticamente decirle Ya adiós a la Copa del Mundo Así es fácil Bajo la estadística Si Panamá gana O empata aquí El empate también Nos pone en una posición horrible Agota las jornadas Va agotando La diferencia Que hayan 15 puntos en disputa Ajá Y ya una diferencia de 8 Es decir Sería prácticamente imposible Sacar La cara La cara Lo dice todo Señora El lenguaje corporal ¿No? Todo Todo Olvidémonos de esta vaina Olvidémonos de esto Apaguen Apaguen Y vámonos Por eso que decimos Que ese partido De el entierro Tico Oportunidad de oro Que tiene Panamá ¿Eh? De 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 quitarse una De tantas Que no ha hecho Costa Rica Claro ¿Ustedes creen De que Panamá Puede Lograr eso? Eh Díganmelo ahí En los comentarios Seguimos Nos ganan 8 Es como una contrarreloj Si nos ganan Por favor Pero que Nada No hayan Absolutamente Al cariño Esto se quiere quitar el hombre O sea Es que Imagínate Nos estaríamos ganando Todos Comprando todos los números Para no ir al mundial Imagínate Si Panamá Hasta lotería Y toda vaina Ha salido aquí Señora La vaina está fea Se la van a rifar Compá Pero yo evite Estos periodistas Ellos son agresivos Ellos van Rofean Somos Costa Rica ¿Ah? Ellos saben que no son Costa Rica Llegar a ganar aquí El próximo 27 Para Bahía 17 puntos Nosotros nos quedaríamos Con 9 Ya la diferencia Es de 8 Que es altísima Esa diferencia Y sabiendo Que luego nosotros Vamos a México Donde no ganamos nunca Ni con la mejor versión De la selección De Costa Rica Y que luego vamos a Jamaica Donde podríamos intentar Sacar 3 puntos Pero igual La diferencia Se va a mantener Si perdemos aquí Contra Panamá Nos despedimos de Qatar Si empatamos aquí Contra Panamá Yo creo que igual Llegamos nosotros A 10 Y ellos a 15 La diferencia Siguen siendo 5 puntos Que donde los vas a recuperar No, no, ya no hay Ya no hay Ya no hay chance Porque hay que ir a El único duelo El único duelo es este Que nos queda Se nos aleja Pero quedamos a las puertas Del hecho milagroso Que usted veía Que un ¿Qué? De una clasificación milagrosa Ah, un vidente Que un vidente decía Que una clasificación milagrosa Yo creo que Un vidente decía Que qué Pulo, 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 pulo No podemos Que a esto Hemos quedado Costa Rica Llamando vidente Oye Madame Calalou Yo no puedo creer esto Un vidente Que un vidente decía Que una clasificación Que una clasificación Milagrosa Yo creo que Si empatamos Sería así milagroso Si perdemos Nos despedimos Ya, Paqui Si ganamos Sería milagroso Porque igual Si ganamos Señor Anel O sea Un periodista Tico Y habla De los momentos La actualidad Eso no tiene Nada que ver Con la historia Pero el periodista Acaba de decir Si Costa Rica En su casa Un gigante Del área Si ganamos A Panamá Sería milagroso No, no Yo le voy a Un pulo Una repetición Aquí Para que usted Le escuche Porque se dice Que yo estoy inventando Cosas El tío Orbelán Que es el dueño Del video Yo creo que Si empatamos Sería así milagroso Si perdemos Nos despedimos Si ganamos Sería milagroso Porque igual Vean Es que el panorama Nosotros le ganamos A Panamá Quedamos A dos puntos Ajá Pero vamos luego A México Y Panamá ¿Quién recibe? A Jamaica A Jamaica Panamá gana Nosotros perdemos Volvemos a quedar a cinco Luego Nosotros Vamos a Jamaica Que le ganemos Y que ellos pierdan En México Volvemos a quedar a dos Y aquí el punto es Nuestro panorama ideal Es que ganan a dos puntos Y cerramos con Estados Unidos Y Canadá Y Canadá También Vea Panamá va Le dio vuelta Le dio vuelta Si le dio vuelta Pero luego le dieron Canadá Nada más ¿Sabe dónde vieron a Ryan Bolaño? Panamá recibe Perdón nada más Panamá ¿Sabe quién recibe? Recibe A Honduras Que yo Por eso es que El cierre de Panamá Tampoco Nosotros no solo Dependeremos de nosotros Es de lo que deja de ser Panamá Que reciba a Honduras Que parece que Esos son tres puntos Que todo el mundo Ha ganado contra Honduras Luego la selección de Panamá En el cierre de la eliminatoria Va a Estados Unidos Esa es durísima Para los panameños Ahí podríamos nosotros Este algo Luego reciben a Canadá Serían los tres últimos partidos De Panamá Nosotros dependemos De que Canadá le gane a Panamá En casa Porque Panamá Tiene que Que Estados Unidos Le gane a Panamá En Estados Unidos Para que todo el mundo Le gane a Panamá Y que Honduras venga Y le haga un partido Bueno Es en casa Donde tiene que fallar Panamá Para que nosotros Podamos realmente Quitarnos esa diferencia Mira la uña El de Honduras Es Tuvite ¿No? Ya Ya Pero yo Yo veo El más fuerte El equipo más fuerte Que podría ganarle A Panamá Es Canadá Ya dejaron de hablar De Costa Rica Cualquiera le gana A Panamá Menos en Costa Rica ¿Qué pasa con estos periodistas Hombre? Esto lo grabaron El 28 de diciembre El estadio Rommel Fernández A 24 días Vayamos a Canadá Recibamos a Canadá Le ganemos Recibamos a Estados Unidos Le ganemos Y que vayamos a sacar puntos Al Salvador Un punto En El Salvador 7 y 7 Así de fácil Sacar 7 ahorita Y sacar 7 en la otra O sea De milagro sería A partir de este momento No perder Sí Espérate El man se le echó a rey En la cara Milia De hecho El que lo dijo Lo dijo de chiste Se le echó a rey En la cara El man está hablando serio Un punto En El Salvador 7 y 7 Así de fácil Sacar 7 ahorita Y sacar 7 en la otra O sea ¿Qué tú estás hablando? O sea Tampoco la vaina es así Esto es histórico Mira cómo se arranca Tú estás buscando ¿Qué yo le digo A este pueblo tico Para llenarlo de emoción? En el estadio Rommel Fernández Y que nosotros Vayamos a Canadá Recibamos a Canadá Le ganemos Recibamos a Estados Unidos Le ganemos Y que vayamos a sacar puntos Al Salvador Un punto en El Salvador 7 y 7 Así de fácil Sacar 7 ahorita Y sacar 7 en la otra O sea De milagro sería A partir de este momento No perder Sí Yo hablo de 6 en esta Este Por eso Mi panorama ideal sería Ahora Como se arrola Si a ustedes Les ilusiona algo No, no Eso iba Es que realmente Se puede Ganarle por lo menos A Panamá Uno puede tirar La calculadora Pero yo le digo Haga una formación titular De Costa Rica hoy Hágala, hágala Así Hágala Hoy Y con el problema Hoy después de las vacaciones Sí Hoy hágala De que apenas vienen Pues integrando Es otra vez Los muchachos De todas las selecciones ¿No? Y ahí está el gran Misterio de muchos periodistas La gran mentira De muchos periodistas Y agarren esto Que las otras selecciones Se están preparando Cinta En el que Costa Rica Están en la misma condición Ustedes lo acaban de escuchar Los jugadores necesitan ¿Dónde está Christian? Todos están entrenando Ahí escucharon Ahí está La gran mentira De muchos periodistas A veces También hemos visto eso Pero es que tú Estás claro Forsay Bueno tú lo sabes Que ellos hacen eso Para generar Para generar Pero eso no es una manera correcta No es una manera correcta El ejercicio que dice Rodolfo Es imposible En cambio usted agarra a Panamá Y Christian Senna tiene clara Estados Unidos la tiene más que clara Todos los equipos Todas las selecciones Tienen un equipo claro Nosotros no Hasta Honduras Que pierde ¿Sabe cuál es el equipo? Porque meten Pero no desaprovechan una Para meterle un lacho a Honduras Siempre Hasta Honduras que pierde La tiene clara Bueno no es mentira Pero Esto es el momento señores Esta es la realidad Y hoy por hoy Es la realidad de Costa Rica Que obviamente hicieron mal las cosas ¿No? Tío Orbelán Cualquier reclamo Vayan Al tío Orbelán Un saludo Mándenle ahí Al tío Orbelán Ahí vayan a su canal Y reclámenle Tico al tío Orbelán Que le puso la musiquita La alegría La risa Y los memes Y demás Da un poco de ver A estos periodistas Que yo lo he visto Diciendo Que somos Costa Rica Que respeten Que tenemos pelo en el pecho Estos son los más sensatos Que yo he encontrado Pero es que No le toca de otra Señora Nerva y Estela Si pero hay quienes Están en la misma posición Porque ¿O cuántas Costa Rica hay? No 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 Hay una sola Costa Rica Pero otros tienen Van vestidos de guerra Mínimo van 18 puntos En este momento Es que están viendo Es que las cosas No han cambiado Las cosas no han cambiado Así que bueno Respeto a Costa Rica Vamos allá Vamos a conocer su cultura Su fútbol Que de verdad Que tiene muchas cosas Para que Panamá Tiene que aprender Pero en ese punto Oye Oye si si la verdad Muy interesante Desde el momento Que vi el video Yo Me llamó mucho la atención La actitud Sobre todo la actitud El lenguaje No verbal Como dice nuestro amigo Poncho Mayren ¿No? El lenguaje no verbal De los periodistas Una actitud Una actitud así como Tú sabes Bajo perfil Incluso hasta Como derrotados Lo vi Sin haber jugado La verdad No tienen una actitud Soberbia Como hemos visto Algunos Ojo Hasta el hondureño Tira más puñete Que ellos Si 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 Me parece Que son unos periodistas Como más tranquilos Como más Con los pies Sobre la tierra Pegado a su realidad Eso me gustó muchísimo Porque en realidad Como tú dices Pero es que no tienen de otra Pero hay quienes Tienen la misma realidad Y andan Tú sabes Disparando Y hablando De Costa Rica Hace 15 años Hace 10 años atrás Que no es el mismo equipo El imparable El imparable Entonces Es la gran diferencia Con estos amigos periodistas Que no sé ni sus nombres Pero me parece Que es la mejor actitud ¿No? Gracias por suscribirte Gracias por apoyarnos Estamos en todas las redes sociales Recuerden si quieres parte De nuestro producto Vaya a mequetrefe Del deporte Arroba gmail.com Ahí te lo damos En la descripción En el correo Para que nos escriban Y digan Oye que quiero el suéter Que quiero el pantalón Que como llega Si llega a Panamá Si llega a A México A Chile A Noruega Si llega allá A los Europas A los Europas Eso escríbalo en el correo Y ahí seguro te pones De acuerdo Feli en el área Dice Dobla Así que Vámonos Feliz año nuevo Dios los bendiga A todos Vas a decir Suscríbanse Y denle like Importante Chao Pongan Ya lo hicimos Ya lo hicimos Dios más risa Dios más risa Porque ese si ha agrandado Ese si ha agrandado Ya lo hicimos Alejandrita Ya lo hicimos Pero cualquier cosa Que ustedes vean así Mándenos al Instagram Me quedé Fue del Deport Y por ahí reaccionamos Chao Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós!